Su lugar, qué hermoso es la música del Señor, ¿verdad? Ah, se podría oír todo el día, bueno, yo creo que usted todo el día lo oye, ya tiró usted todos los discos de azúcar y todo eso, ¿verdad? Pero qué linda la música del Señor, de veras. La música por sí, en sí misma, es hermosa, es una creación de Dios. Pueden descender los hermanos músicos, qué hermoso, qué hermoso, que Dios los siga usando poderosamente. Bueno, hagamos una oración y entramos en la continuación de unos pensamientos que empezamos a discurrir en la mañanita, en el primer servicio. Padre, en el nombre de Jesús, de misericordia a nosotros, apelamos a tu piedad, a tu grandeza, a tu bondad, Señor, para que te manifiestes de tal manera que nosotros podamos comprender la profundidad de tu Evangelio y podamos encajar, que nuestra vida encaje en tu Evangelio, que nos hagamos a la forma de tu Evangelio, Señor, y no tratar de hacer el Evangelio en nuestra forma de vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que eso se dé. Nos arrepentimos, en el nombre de Jesús, cambiamos nuestra manera de pensar y nos ponemos a tu disposición para que nos hables. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denles el aplauso al Rey bendito. Pues fíjese que, para los que no estuvieron en la mañana, breve resumen, estuvimos hablando de las hazañas que puede hacer el cristiano. Y nos enfocamos en que estas hazañas van a ser mejor que se hagan, se van a hacer fuera de nosotros, vamos a hacer hazañas fuera de nosotros, pero también adentro. Nos basamos en el versículo bíblico que dice que es mejor el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad, ¿verdad? No puse el ejemplo que generalmente se pone de Alejandro el Grande, que a los 33 años conquistó todo el mundo conocido de aquella época, llegó hasta la India, desde Grecia hasta la India, toda Asia, hermano. Conquistó todo eso, a los 33 años se puso una borrachera y se murió. Entonces, ¿para qué conquistar tanto si con una gran borrachera se murió, verdad? Mejor si hubiera conquistado esa área y otras que tenía y hubiera vivido más tiempo. Bueno, de todas maneras estaría muerto ahorita, si el único que puede sobrevivir es el que acepta a Cristo en su corazón. Pero nosotros como cristianos, entonces, debemos de enfocarnos primero en nuestra lucha interna. Eso dijo el Señor a los fariseos. Le dijo, fariseo, limpia primero el vaso por dentro y después afuera. Algunos dicen, Dios sabe lo que hay en mi corazón, así que yo me visto como me da la gana. No, hay que limpiarlo por dentro y por fuera. Lo que pasa es que algunos legalistas solo limpian por fuera y por dentro sigue mal. Bueno, eso no lo dije, pero lo digo ahora. Ahora, entonces, las hazañas del cristiano son esas, pero no las podemos hacer separados del Señor. El Señor dijo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y a continuación dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si vamos a hacer hazañas, tiene que ser en Cristo Jesús. En eso nos basamos para explicar el Salmo 60.12 que dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Él hoyará a nuestros enemigos o adversarios, dice esta versión. Entonces, recuerde, vamos a hacer proezas. Vamos a hacer cosas que nadie, incluso en nuestra familia, logró hacer. Y nosotros lo vamos a hacer venciendo internamente, pero no porque somos la mamá de los pollos, sino que porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Y el Señor en nosotros hace todas las cosas. Lo que no tenemos que hacer es oponernos al Señor, como lo platicamos el día viernes. Pero sigamos acá porque todavía estoy en el resumen. Entonces, ¿cuántos van a ser proezas? Las hazañas internas, internas. Y después, las externas se van a dar como consecuencia de las hazañas internas. Entonces, dijimos que para hacer hazañas, teníamos que considerar cómo el cuerpo de Cristo, que es el pan, hace hazañas. Entonces, al comernos nosotros el pan en la Santa Cena, estamos comiendo genética de vencedores para vencer todas aquellas cosas que están descritas en este ejemplo glorioso. Sí me voy a entender, ¿verdad que sí? Bueno, más me vale a mí y a usted también, porque yo sí, por lo menos ya me comprendí. Entonces, vimos este versículo que dice, Primera de Corintios 11.23, Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto y me amore a mí. Ese cuerpo, diagonal, pan, lo comemos. Al comerlo, nos comemos a Cristo. Al comernos a Cristo, hacemos las hazañas que hizo Cristo. Pero como estamos enfocándonos en lo que hizo el Señor con el pan, entonces tenemos que ver este versículo. Ya dijimos que se trataba de definición. San Juan 13.26, respondió Jesús, A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Esa es una hazaña que hace el pan. Saca a luz quien es quien. Y entonces, esto no lo dijimos con el propósito de andar señalando a otras personas, sino que actitudes que podamos tener nosotros que no son gratas delante de Dios. ¿Verdad? Estar señalando a los demás, al final de cuentas, no nos trae mucho beneficio. Pero buscando dentro de nosotros mismos para ver qué es lo que se puede eliminar, eso sí nos trae beneficio. Entonces, una de las cosas, aquí yo puse definir. Define. Solo déjeme decir un par de cositas más. Miren, todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos cosas buenas y cosas malas. Lo que tenemos que hacer es detectar las malas, para eliminarlas. Y no se puede detectar si no es con la ayuda de Dios. Porque uno tiene que ser convencido por el Señor de que tiene cosas malas. Y lo hemos dicho cientos de veces, tal vez no cientos de veces, pero muchas veces lo hemos dicho. Por otro lado, el borracho, ese no necesita que usted le dé clases de que se va a morir, que le va a hacer daño, que le va a dar cirrosis hepática. Él ya sabe todo eso. Es más, él le da un curso a usted. Sí. Él le dice, no, 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 miren, lo que pasa es que ustedes no saben beber. No, pero es que le va a dar gota. No, no, usted le va a dar gota. Solo si no bebe whisky destilado en las mejores destilerías. Pero esta marca no le va a dar gota. Echémonos un trago y va a verle. Dice, y se convence al otro, al que lo quería convencer de que no chupara. A ese se lo convence que se eche el primer trago. Porque él ya sabe, él sabe todo lo humano. Sí que la cirrosis, sí que... Pero le explica los lados positivos. A él le gusta beber vino. Le dice, no, no, no. No, el vino contiene taninos que proceden de los barriles en donde guardan el vino. Y esos taninos le ayudan a las arterias. Y entonces se lleva la grasa. Y tomar una copa de vino al día, qué alegría. Y usted dice, vaya pues, sírvame, da. Y usted lo estaba tratando de convencer de que él dejara chupar. Porque no es por cuestión humana. Entonces, una hazaña es que uno reconozca lo que está haciendo mal. Que uno diga, yo soy un infeliz. Fíjese qué hazaña va a hacer. Pero se la voy a poner de esta manera. El Señor hace un montón de milagros. Pero entre los milagros que hizo, hubo un milagro. Que cuando sus discípulos lo vieron, uno de los discípulos, usted lo va a localizar inmediatamente. Se tiró a sus pies. Y le dijo, apártate de mí. Que soy hombre pecador. O sea, fue tan impresionante lo que vio. Que él dijo, yo soy. Si yo no merezco estar enfrente de este hombre. Y se tiró al suelo. Entonces, es una hazaña. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque entonces es una convicción interna. No que vino de un predicador. No que vino de una religión. Sino que vino del mismísimo Espíritu Santo. Y nos conmovió. Y entonces nosotros decimos esto. Yo no puedo seguir de esta manera. Tengo que, pues, abdicar de este trono mío. Y dejar que sea el trono de Dios mi corazón. ¿Cuánto le da un aplauso al rey? ¿Cuántos quieren esa convicción? Porque es bueno tener esa convicción. Esa es una conciencia sana. Es como tener, qué sé yo, un juez justo dentro de uno mismo que le está diciendo. Ya va a agarrar lo que no es del... Y a todos nos pasa, hermano. Usted llega a un banco y a cambiar un cheque. Y por casualidad esa vez la cajera se equivocó. A favor de usted. Porque cuando se equivoca, se equivoca de otro lado. Pero bueno. Y le da 500 que sales más. Y usted sale. Aleluya, gracias, Padre. Ala, tú sabes. Tú sabes la necesidad que tenía de estos 500 pesos, Señor. Es más, te voy a llevar el diezmo, Señor. A la agarrar. Y de repente, ese juez interno te dice. Eh, 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 eh. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Pues, Señor, pero, pero, ¿cómo dice tu palabra que las riquezas del injusto les te las darás al justo, verdad? Sí, pero no se las está quitando al rico, sino que al pobre que trabaja ahí. A veces se la van a descontar. Entonces, pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer eso, hermano? Ya tengo dos hermanos aquí que, que, hermano, me han hecho, mire, me han hecho, me ha hecho sentir orgulloso. Hay muchos, pues. Pero estos dos, hasta en los medios de comunicación los sacaron, hermano. Yo me sentí, dije, alá, qué bárbaros estos. Uno de ellos, en el aeropuerto, se encontró una bolsa con bastante dinero. Y la habían olvidado. Se fue el cliente, el viajero. La dejó ahí y él, ahí está. Aderigó quién era y la devolvió. Y cuando lo entrevistaron, dijo, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y después me lo encontré en el aeropuerto. Dijo, yo llego a su iglesia, amigo. Padre santo, será la de Cristo, le dije yo, porque en la mía, vieras que yo no tengo. Pero ya sabe usted, me sentí tan. ¿Pero quién lo convenció? Si usted se encuentra con un paquete de 10 mil quetzales, así, todos en billetes de a 50, así no necesito ni siquiera arrugados. ¿Qué haces? Empieza, una cosa me he encontrado siete veces y lo diré. Y si no aparece el dueño, me la quedaré. Pero cuando el Espíritu nos agarra, eso es una hazaña. Entonces uno dice, no, estoy haciendo mal. Es el Espíritu, en la Biblia nos narra, hermano Sergio, pero continúe, porque se quedó en el resumen. Pero espéreme. El Espíritu nos conmueve. ¿Se recuerda aquellos leprosos que estaban alrededor de Samaria, que fueron los primeros que se dieron cuenta que los enemigos habían huido? Y todos estaban muriendo de hambre en Samaria. En el tiempo de Liceo, el profeta. Entonces viene ese leproso hermano y dice, ya me los imagino, les habían dejado faisán, cadiar, y de todo las puestas, las mesas, perdón, puestas, vino, de todo había vestidos y todo. Y ellos que habían tenido mucha hambre, estaban comiendo y estaban felices. Y yo me imagino que hasta aleluya, gritaban. Y de repente uno de ellos dijo, ah, estamos haciendo mal. Porque hoy es un día de alegría en Israel. Y nosotros, los otros están sufriendo ahí, nosotros no les hemos dicho. ¿No le parece a usted que ellos se hubieran podido vengar? Ah, infelices, nos sacaron por leprosos, ahora van a ver lo que es bueno. Nadie sabe que todavía están, que los ejércitos ya se fueron, nadie sabe. Aprovechémonos, Matías, porque esto no es de todos los días. Pongamos una tienda en la entrada y se los vendemos. Si dice que compraban el estiércol de las palomas y de los animalitos, la compraban para poderlo consumir. No le iban a comprar un faizán, un chompipe, un caquic, aleluya, con tortilla recién salida de él. ¡Oh, mal! ¿Pero qué hicieron ellos? Estamos haciendo mal. ¿Quién los convenció que están haciendo mal? El Espíritu Santo. Salieron corriendo y fueron a avisar y no les creían. Pero ya cuando se evidenció, usted sabe el resto de la historia. El punto central es que el pan de la Santa Cena nos abre nuestros ojos para ver nuestro interior. Y ya cuando vemos nuestro interior decimos, gracias Señor, esto lo voy a quitar, lo voy a estirpar. Señor, ayúdame porque yo solito no puedo hacerlo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Démosle un aplauso al Rey por esa hazaña tan hermosa. Entonces, pero ahora debo de continuar. Y ya me gasté 25 minutos, pero bueno. Sigamos. Mire, este es tremendo. Jueces capítulo 7, versículo 13. Cuando llegó Gedeón, en aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Y decía, en aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madian. El que había soñado ese era un Madianita. Se lo voy a volver a leer. Cuando llegó Gedeón, en aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Y decía, he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento. ¿Qué iba rodando? Usted se recuerda que hay varias clases de panes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero por lo menos aquí hay dos tipos de pan, que es pan de trigo y pan de cebada. Como ahora cuando dicen pan blanco y pan integral, pero ahí no era en ese estilo. El pan de trigo era para la gente que más o menos podía. El pan de cebada era pan de pobres. El pan que comían los pobres. ¿Cuál será el pan en ese momento? ¿Cuál será el pan que comen los pobres? ¿En ese tiempo contemporáneo? ¿Cuál será? Es que me da pena hacer preguntas, hombre. ¿Cuál será el pan? El pan que comen la gente pobre de ahora, cuando comen gente pobre, ¿será pan de la San Martín? ¿Pero por qué, hermano? ¿Usted está en contra de esa cadena? Pero fíjese que todos me dijeron que no, por algo ha de ser. Entonces, ah, escárnese, pero es rico, dijo alguien por allá. Vaya, está bueno, pues. Pero entonces ahora el sueño que, porque no lo tuvo Gedeón, Gedeón estaba asustado. Y entonces el Señor le manda un mensaje por medio de su propio adversario. Porque le dijo, vaya, ¿quieres estar seguro que te voy a dar la victoria? Vaya, baja al campamento, pues. Y bajaron al campamento ahí sigilosamente. Y cuando llegaron, llegaron a la tienda de uno de los madianitas y uno le estaba contando el sueño del otro. A saber cómo nos va a ir en la batalla. Porque yo soy un panote así que le caía a la tienda de los madianitas y nos destruía. Y entonces, dice acá, es más, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Se lo voy a leer. Porque ya lo vive un poco dudoso. ¿Jueces qué? ¿Siete o seis? Sí, ¿verdad usted? Ah, bueno. Le habían quitado de los 32 mil del ejército, le habían quitado ya uno, se habían quedado 300. Él estaba preocupado. Los 300 hombres tomaron las manos, las provisiones, etcétera. Bueno. Mire, pues. Aconteció aquella misma noche. El Señor le dijo, levántate. Desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor, tan lindo que es Dios, ¿verdad? ¡Cobarde! ¡Chupa huesos! ¡Busca likes! ¡No! ¿Tienes temor? Te voy a ayudar. ¿Tienes temor? Te voy a ayudar. Vaja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle numerosos como langostas y sus camellos. Eran muchos, innumerables, innumerables, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Y ellos eran solo 300. Cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y le decía, ¡Es aquí tuve un sueño! Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Este fue el versículo que le leí con letras grandes. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba a abajo y la tienda quedó encendida. El amigo le respondió y dijo, ¡Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón! Hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. El mismo le dio, el enemigo le dio la interpretación. O sea, como dice, hoy sí nos chupó la bruja. Porque ya fuimos entregados. Esto, yo no lo, yo mejor me debería de, me hubiera hecho el enfermo. Ahora, el asunto es la aplicación aquí con nosotros porque yo hoy voy a comer pan y usted también. ¿Cuántos van a comer del pan de la Santa Cena? Amén. Ahorita no me va a venir, no hermano, que el pan contiene no sé qué y que hace mal. No, 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 ahorita no está a dieta, esté a dieta de los panes que llevan a la gordura. Pero este no. Además que un pedacito así le damos. Representa el cuerpo de Cristo. ¿Qué le va a pasar a usted hoy que se come este pan? Va a tener esta característica. Va a aplastar a los madianitas. ¡Alele un aplauso al rey, hombre! Es que, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no se me emocionó mucho? Porque pocos se recuerdan. Cuando usted lee la historia de Gedeón desde el capítulo 6, mejor se la voy a leer. Bueno, me voy a tardar otra vez, pero ¿qué le hacemos? Como todos vamos a leer la Biblia, es una de las cosas que venimos también, ¿eh? Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madian, Madian, por siete años. Mire pues lo que hacían los madianitas. El poder de Madian prevaleció sobre Israel a causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas, en los lugares fortificados. Solo le voy a leer un versículo que aquí mire, verso 6. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. O sea, no tenían ni para el gasto. Fueron empobrecidos. ¿Quién los empobreció? Los madianitas. Los madianitas, hermanos amados, eran una tribu de las más antiguas. Los madianitas eran nómadas, pero eran comerciantes. Esos comerciaban con todo, con todo. Espiritualmente hablando, los madianitas tendrían que ser espíritus que se meten dentro de, o se tratan de meter dentro de las iglesias y o cuerpo de Cristo para convencer, para negociar. Aún el diezmo, todo, cuando le, cuando Jacob le dice al Señor, si me da pan para comer, si me lleva, si me viste, si me lleva, si me trae. Entonces, el 10% apartaré para él, como quien dice, voy a hacer un negocio. Tú me bendices, yo te doy el diezmo, pero si no me bendices, no te doy el diezmo. Abraham no fue así. Hemos aprendido muchas veces que existen tres clases de diezmos. ¿Verdad? Uno es a la manera de Abraham, otro es a la manera de Jacob, y el otro es a la manera de Moisés. Moisés es por ley, o lo das o lo das. Jacob es por negocio. Yo te doy y tú me das. Siembro mi Casio y me das un Rolex. Pero Abraham no. Y nosotros somos hijos de Abraham. Pero a los que negocian y Dios les habla del diezmo en el libro de Malaquías, les dice, ahora oíd vosotros, hijos de Jacob. Pero nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Hijos de Abraham, dice la Biblia. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Vale. Entonces, empobrecieron a Israel. Yo me pregunto, ¿cómo estará tu economía hoy? Uf, hermano, ni me diga. Tan contento que estaba yo. Si por eso me vine a la iglesia, porque no tenía para el cine, hermano. Pero ya me revolvió el estómago. Peor, hermano, que peor que ahora vienen las inscripciones. Bueno, pero todavía te van a dar tu aguinaldo porque te lo tienen que dar mita a mita. Ya me lo gasté. Ya le debo a mi papá. Una libretona de ese tamaño metía en el viejo. Ay, hermano, no sé qué hacer. Este año la Francisca me va a vestir. La paca, pues. perdone si le estoy levantando la costra a algunos, hermano, o la herida, echándole limón. Pero solamente para que vea que el pueblo de Dios, porque Israel era pueblo de Dios en ese momento y estaba empobrecido a causa de Madian. porque no, hermano, era una locura lo que tenían, hombre. Entonces, ahora, ¿cuánto pueblo de Dios está a tres menos cuartío? Y mi pregunta es, ¿será que Dios eso es lo que quiere? ¿Será que Dios quiere que tú seas, ay, señor Dios mío, aunque sea un pan por ahí que me caiga, pero y no la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿no dice eso la Biblia, pues? Entonces, Dios no quiere eso. Entonces, entonces, ¿por qué pasamos por esas necesidades? Puede ser multitud de cosas. Mire usted, ahora me pusieron ya de con la mañana, ¿pedí? Doce me voy a comer. Ah, ya. Bueno, pero sigamos pues. Están ricas. Hermanos benditos, amados, que están, sobre todo los que están pasando por aflicción económica, no pienses que Dios no te ama y que se olvidó de ti. Él es tu padre y Él sabe lo que tienes necesidad. Entonces, Él te va a dar a ti lo necesario para que tú mismo logres salir de ahí. Porque mira, aparte es que a uno lo esté sacando el Señor. Por eso aquel versículo de siete veces cae el justo y en la séptima Dios lo levanta no es cierto. Así no dice. Dice siete veces cae el justo y en la séptima se levantará. Él se levantará. Claro que yo también entiendo que cuando ya no se puede levantar Dios lo levanta porque Dios levanta del polvo al pobre y al muladar del muladar al menesteroso. Y a veces usa hermanos porque mejor son dos que uno porque si uno cae el otro le levanta. Pero Dios te quiere dar hoy herramientas para que te levantes de ahí. Ay hermano Sergio pero mire y Dios mío tengo que hacer una gran cola en la escuela pública porque ya no se puede en los colegios privados. Estoy pasando el Niágara en bicicleta de payaso y yo no sé qué hacer hermano y ahí están hablando que la tercera guerra mundial a mí que me importa solo como que pudiera traer a mis hijos hermano tranquilo tranquilo a los pobres ¿qué dice la Biblia? ¿siempre qué? Pero no dice ustedes siempre van a ser pobres o así dice ustedes siempre van a ser pobres así dice la Biblia ¿y cómo dice? a los pobres siempre los tendréis entre vosotros como que dice para que los puedan ayudar una de las órdenes que Dios dio en Israel es que se cumplieran algunos principios económicos dentro del pueblo de Israel y la razón que Dios dio era esta para que no hayan pobres en Israel hermano pero el evangelio se predica a los pobres ya le expliqué que existe pobreza también en donde uno se siente deudor todos los días es una pobreza de índole espiritual en donde uno se siente necesitado y Dios a eso los bendice pero cuando se habla de lo que estaba sucediendo acá con Madian Madian debe ser aplastado Madian tiene que ser aplastado dentro de ti yo no sé por qué algunos no de veras no levantan vuelo llegan llegan a grandes hermanos y no tienen pero ¿por qué? debe de haber un misterio debe de haber un secreto Dios no quiere que sea así yo no creo que Dios quiera eso claro que entendemos que hay periodos el apóstol Pedro le dijo a aquel hombre que iba que le estaba pidiendo dinero no tengo oro ni tengo plata entonces estaba en una situación de pobreza pero no estaba pobre porque lo que tengo o sea que si tenía te doy en el nombre en el nombre de Jesús levántate y que era más valioso el oro la plata o lo que le dio al otro entonces no era pobre dinero no tenía pero pobre no era díganle que tiene la par dinero no tengo mucho pero pobre no soy díganle díganle sí porque puede ser que el otro ande viendo a quien le presta pisto entonces dinero no tengo mucho ahora quiero repetirle los madianitas eran comerciantes el mejor postor esos eran los madianitas el hombre que se las lleva de que es muy pilas y que yo hago aquí y negocio y por eso siempre tengo tarde o temprano va a sufrir un descalabro porque así no es la cosa la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza eso es lo que dice la Biblia entonces mire ahora estos madianitas se recuerda cuando vendieron a José ¿quiénes lo compraron? los madianitas ¿y qué hicieron con él? lo vendieron o sea comerciantes hermano agarraron gente como mercancía y la Biblia dice que en el último tiempo van a haber movimientos llamados espirituales oscuros que van o que os van a tomar como mercancía y por eso nos oponemos a eso con todas las fuerzas de nuestro corazón ahí no está diciendo que van a hacer de tu billetera una mercancía no, 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 no ahí dice que a ti te van a hacer una mercancía hay una gran diferencia entre las dos cosas si me puedo explicarla me voy a llevar más tiempo pero medio la voy a decir pues así rapidito o pregúntale a usted hermano cuál es la diferencia entre que anden detrás de mi pisto que anden detrás y que yo sea mercancía mire usted sabe que usted sabe que a usted lo tienen segmentado como mercancía ¿sabía usted eso? sí o no va aunque usted diga yo no así lo tienen así lo tienen diferentes mire pues ay Dios mío me meto en líos pero ahí le va fíjese que yo me recuerdo que nosotros vivíamos con mi familia allá en la zona 7 en una colonia bien bonita se llama porque ahí está todavía Valle del Sol muy bonita la colonia muy preciosa y yo era feliz yo estoy feliz pero me gusta hermano nunca me llegaban los periódicos yo llamaba las suscripciones y tenía que pelearme y cambié de zona me vine más cerca de acá y el único lugar que estaba cerca de aquí era zona 15 gratis me llevaban el periódico entonces empecé a averiguar por qué será que estos bandidos me siguieron desde allá y me están repartiendo lo que no me dieron allá no tienen segmentado estos tienen potencial los que viven acá tienen potencial económico estos no y estos a ver si les regalamos de vez en cuando incluso hay negocios en donde que son cadenas y en las zonas muy populosas no venden la misma calidad que en las zonas así usted quiere comer un buen producto de esa cadena tiene que ir a la zona donde hay gente de plata porque si va a la otra zona y lo que sea porque no tienen segmentados tarjetas de crédito hay unos hermano que 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 son tarjetas negras como de platino con esas tarjetas uno cuando uno viaja con esas tarjetas hay lugares en los aeropuertos en donde tiene un anuncio si tiene esta puede entrar aquí uno saca su tarjeta de pase a la saca uno una su tarjeta así plateada fuera seguridad nos tienen segmentados con mercadería vaya está bueno que hagan lo que quieran de todos modos yo no soy eso pero que ellos hagan lo que quieran tiene dos tarjetas de crédito preaprobadas porque ustedes aquí ustedes mentira lo quieren pero bueno esa es otra cosa hermanos perdonen los que trabajan en tarjetas de crédito hagan ustedes como que no ustedes digan amén hermano Sergio déle el duro pero mire pues pero que haga eso el mundo al final de cuentas se les comprende va usted pero la iglesia haciendo iglesias de pobres e iglesias de ricos está viendo como mercadería no es que vaya detrás del dinero los está viendo como mercadería segmento A segmento C los jóvenes en Guatemala son el 70% entonces iglesias de jóvenes ya pastores así como yo pasado demo por eso la mayoría de los pastores bien fitness así ni se ponen saco para ver para que se les mire el gato y yo me tengo que poner saco traslapado para que no se me mire el garrafón ¿verdad? pero 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 ¿por qué? ah porque eso es lo que va a impactar a los jóvenes entonces los miran como mercadería ese es Madian pero Madian tiene otra cosa más terrible que está aquí en el capítulo 6 se lo voy a volver a leer los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del señor los entregó en manos de Madian por 7 años y el poder de Madian prevaleció sobre los hijos de Israel por causa de los Madianitas los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas cavernas en lugares fortificados ahora mire aquí está la clave porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban parafraseémoslo écheme una mano para parafrasear esa primera línea cuando venía los hijos de Dios a dar ofrendas cuando gracias hermano cuando venía la hora de las ofrendas los espíritus Madianitas asediaban a los hermanos y les decían si serás tonto ¿cómo vas a dar lo que no tenés? ¿para vos que eres? ay sí pero es mi diezmo te puede servir ya te dije que vienen las inscripciones vas a decir tenés razón tenés razón don Zata si no tengo ¿por qué voy a dar? si yo lo que necesito es que me den pero pero los Madianitas lo que atacaban era el inicio era la siembra porque al atacar la siembra hacía que todo el pueblo estuviera pobre porque hay un principio que dice que todo lo que el hombre sembrar eso también segará y también hay otro principio que dice que el que siembra abundantemente abundantemente segará y el que siembra escasamente escasamente también segará entonces esos son espíritus que agarran a los israelitas son Madianitas son espíritus que agarran a los israelitas y los agarran a la hora de la siembra y entonces no los dejaban sembrar y lo que ya habían logrado cosechar de la anterior cosecha año entonces se lo llevaban miren lo que dice venían contra venían con los amalecitas se asociaban con otros espíritus los hijos del oriente subían contra ellos acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel ni oveja ni wey ni asno porque subían con su ganado y sus tiendas entraban como langostas en multitud tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla y así fue empobrecido Israel en gran manera entonces clamaron a Jehová señor no puede ser tú eres nuestro Dios yo soy tu hijo yo te amo y yo no puedo seguir viviendo así señor tú no tienes la culpa yo lo sé la tengo yo pero mira esos madianitas infelices son los que me están más fastidiados ah bueno mijito ¿quieres que te los quite encima? sí señor va te voy a levantar a un gedeón un libertador y a él le voy a dar una revelación que el pan de cebada pan de pobres porque ellos eran pobres en ese momento estaban empobrecidos que el pan de pobre yo el pan de pobre ¿quién es el pan de pobre? fíjese cómo le dice la pregunta ¿cómo le dice la pregunta? ¿ah? ¿y quién es el pan de pobres? es Jesús porque la Biblia dice que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas y él dijo yo soy el pan así que él es el pan de los pobres entonces va a levantar un gedeón ese gedeón va a ser un miedoso y le va a reducir su ejército para que mire que no es por él ni por su fuerza sino por mi gracia y entonces le voy a dar una revelación y es que va a haber un pan que va a aplastar la tienda de los madianitas aleluya déle un aplauso al rey bendito ay 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 tremendo hermano aquí quisiera seguir quisiera seguir explicándole un montón de cosas leyendo pero nos tardaríamos bastante leyendo los diferentes capítulos porque este de gedeón se habla bastante ¿verdad? pero regresemos a la presentación entonces ¿qué va a pasar hoy? el pan hace una hazaña ¿cuál es la hazaña? aplasta a los espíritus empobrecedores ¿qué puede hacer esta santa cena según esta perspectiva? ¿qué puede hacer? aplastar a los espíritus empobrecedores pero pero al aplastarlos tienen que surgir los los principios bíblicos que tienen que ser metidos en nuestro corazón y tienen que ser puestos en práctica mire hermano espíritus de madianitas son esos que insistentemente están hablando acerca de criticando acerca de la economía de las iglesias genuinas y de y de sus congregantes porque le están metiendo en la cabeza supuestamente a la gente ideas torcidas y muchos y mucha gente compran esas ideas pero yo le puedo asegurar a usted que según el principio bíblico hermano cuando cuando uno logra dar con todo su corazón se quedan establecidas como ofrendas memoriales delante de los ojos de Dios pero hermano si lo decimos con tanta claridad yo nosotros somos salvos por una ofrenda todo el mundo ofrendó todo el mundo ofrendado cuando Dios decidió ofrendar encima que nos había dotado nos dio a su hijo como ofrenda y y él hizo que esa ofrenda muriera porque me estás poniendo esto aquí quiero ver los segmentos de mercado geográfico demográfico psicográfico y de comportamiento son segmentos de mercado que miran como mercadería por país ciudad densidad idioma clima zona población si es demográfico por edad género ingresos educación estatus social familia etapas de la vida ocupación si es psicográfico lifestyle estilo de vida actividad interés opinión preocupación personalidad valores actitudes de comportamiento beneficios buscados compra uso intención ocasión etapa de comprar eso es para la universidad los que están estudiando mercadotecnia traer eso para acá es como que yo dijera vamos a ver aquí qué estilo de vida tienen estos hermanos para presentarles evangelizar a mí qué me importa yo lo único que sé le voy a decir lo que Dios dice no se me va a ofender no se me va a ofender que usted igual que ellos somos unos pecadores cómo se atreve la Biblia lo dice y dice dice que él vino por lo que no servía por lo malo por lo necio por lo que no es así dice la Biblia entonces cómo voy a segmentar bueno si segmentamos si segmentamos yo lo que tendría que segmentar sería conversos conversos e inconversos entonces qué hago le predico a los conversos y no a los inconversos no a los inconversos tengo que predicar de la salvación y a los conversos les tengo que predicar de la doctrina para que no pierdan lo que obtuvieron allá pero pero no me interrumpa por favor sigamos acá hoy que te estés comiendo el panito y Padre Santo solo cuatro minutos me quedan ya no puede ser hombre hoy que te estés comiendo el panito del Señor aplasta todo espíritu inmundo que quiere empobrecerme en el nombre de Jesús ustedes tienen un montón todos los que están aquí yo sé tienen dones que Dios les dio que los pueden explotar pero a veces ni siquiera no creen si creen en Dios pero de ahí en Dios ya no creen ni en la electricidad y no creen en ustedes mismos no creen que pueden lograr hacer algo y si ay no y si fallo y como aprendió a caminar y si me caigo ¿cuántas veces se cayó cuando usted aprendió a caminar? no se sabe ese es el secreto apostólico así mis estimados hermanos hoy necesitamos que en medio de la crisis mundial incluso crisis económica mundial en donde algunos son aprovechados especuladores que solo Irán empezó a sacar los dientes tiene años de estarlo sacando entre paréntesis solo empezó a sacar los dientes el petróleo ya se fue para arriba una noticia y las gasolineras ya le subieron y tienen el petróleo de hace un mes si hay algún hermano de gasolinera usted no pues en medio de la crisis es cuando Dios dice ahora van a ver quien soy yo ahora van a ver quien soy yo así que no le tengan miedo a las crisis y cumple cumple los principios bueno cúmplelos animo como a usted le conviene si a mí me conviene a usted también a todos nos conviene y yo quiero decirle que yo siembro bastante mucha gente mira a veces solo la cosecha de los demás pero no miran lo que ellos sembraron pero tampoco se trata de que yo me venga a ufanar aquí yo hice esto y hice lo otro no solo estoy diciendo que todos nosotros que sembramos cosechamos el que siempre está a ver una limosina por el amor de Dios ¿no? aprende a cumplir los principios no hay modo que pase de ahí yo creo que no voy a pasar de ahí tiene que desarraigarse las dos cosas que acabamos de decir lo que que el Espíritu de Dios nos nos ayude a discernir quiénes somos y que se quite esa forma de pensar ya es una ganancia tremenda es una hazaña tremenda porque son cosas que traemos desde niños usted le va a contar aquella anécdota que usted ya sabe se la voy a recordar aquel aquel muchachito que su mamá lo llevó a la escuela dominical y le dio dos chocas en septiembre eran dos chocas ahora no sé si todavía sean dos chocas le dio dos chocas entonces le dijo mi hijo le dijo la mamá al muchachito esta es para la ofrenda y esta es para tu refacción cuando el muchachito se fue se le cayeron las chocas y una de las chocas rodó y se fue en el tragante y logró alcanzar la otra y entonces regresó con su mamá y le dijo mamá mamá se me cayó la ofrenda tremendo el muchachito pero tipifica mucho de lo que de lo que piensa el grande porque no dijo se me cayó mi refacción yo tenía un amigo tengo mi amigo quiero mucho él no sé si me quiere pero que me importa y entonces él me contaba a veces algunas de sus cosas y me dice mira nosotros pasamos por una etapa suban chicos nosotros pasamos por una etapa tremenda económica en la casa y pasábamos hambre y entonces un día descubrimos que mientras ninguno de nosotros teníamos nada mi hermana tenía guardado dinero y entonces le empezamos a hacer el seguimiento y siempre ese dinero lo llevaba a la iglesia entonces le empezamos a alegar porque eso es lo que yo aparté para Dios les decía y la la retaban dicen los argentinos la regañaban y le daban y decían no lo de la ofrenda eso no me lo van quitar a mí nunca nunca y se peleaban de chiricitos el Señor permitió que crecieran y todo y la hermana en ese momento es la que no le hace falta nada a ese mi cuate si le hace falta a su hermana no le hace falta nada porque desde niña se lo pusieron en su corazón el que el que tiene el don de dar y tiene don de dar nunca le va a faltar es que sería ilógico que alguien tenga porque es un don usted sabe que es un don es ilógico que alguien tenga el don de dar si no tiene que dar algo eso sería como que tuviéramos el don de profecía y nunca profetizamos si Dios te dio a ti un don y es el don de dar siempre siempre te va a dar algo para que lo des de gracia de gracia da entonces hoy en el nombre de Jesús este segundo servicio de Santa Cena del día domingo sexto del del año declaramos que el pan de vida el pan de pobres aplasta a los medianitas y a las pobrezas que estos traen los aplasta ponte de pie por favor padre en el nombre de Jesús muchas gracias porque yo sé que tú rescatas a tu pueblo y que tú amas a tu pueblo y que tú quieres prosperar a tu pueblo y les das principios nos das principios y hoy nosotros nos queremos acercar con la fe necesaria para el principio para tomar este principio pero antes de ver lo nuestro incluso señor queremos dar espacio para suplicarte toca los corazones de los que no te conocen de nuestros de nuestros hijos que viven con nosotros de los que no viven con nosotros de los que no te conocen que se enamoren de ti por favor nuestros padres nuestros hermanos nuestros nietos nuestro núcleo familiar que se convierta a ti y aquellos que están al alcance de nuestra voz por los diferentes medios de comunicación social los bendecimos mandamos una bendición a sus casas y a sus familias para que ellos también obtengan este mismo esta misma bendición y aquellos que están acá que tú los has traído por medio de algún hermano que los ha invitado señor por favor toca su corazón para que se entreguen a ti en el nombre de Jesús yo antes de ministrar a los al resto de hermanos quiero invitar a los que van a aceptar a Cristo bienvenida bienvenida hermanita me ayudan por favor si hay alguien más que quiere aceptar a Cristo véngase así como con tanta definición y presteza lo ha hecho mi hermana porque eso nos ayuda incluso en el tiempo verdad si hay alguien más que va a aceptar a Jesús yo oigo que alguien está aplaudiendo por ahí supongo que alguien pero no lo logro ver así que si el servidor que lo está acompañando le trae que levante su mano el servidor y entonces aquí aquí vienen las personas gloria a Dios aquí viene otra persona aquí viene otra persona a mi derecha hay bastantes personas que están aceptando a Jesús bendito sea el nombre del Señor Jesús gracias Padre nunca deja Él está haciendo algo especial en este último tiempo el Señor salvando gente bienvenido mis hermanos aquí hay alguien más que viene gloria a Dios aquí hay alguien más todavía que viene hermano es una obra divina eso es algo que solo Dios puede hacer si hay alguien más a hacer que se lo vamos a esperar y creo que vamos a necesitar ayuda extra aquí en aquí abajo de la plataforma para poder tener siervos que nos ayuden y no los hermanos que no están de servicio pero que son servidores me van a tener que auxiliar pero que no se quede nadie sin que oremos por ellos habrá alguien más antes de que oremos por ellos como todavía tiene sus manitas desocupadas le voy a pedir que usted nos bendiga con sus manos amén hay más personas gloria a Dios que bueno es el Señor hermano me voy a esperar un momentito aquí viene una familia me imagino que si tienen más almohadillas de eso si no prestemos unas sillas ahí no sé cómo ustedes sabrán yo lo que quiero hacer es dirigir esta oración pero necesito que usted me ayude extienda sus manos hacia acá por favor y bendiga a este pueblo que hoy ha tomado esta decisión padre gracias 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 hace tantos años tocaste nuestros corazones y nos arrancaste del reino de las tinieblas gracias Señor porque no lo dejas de hacer lo haces en mucha gente alrededor del mundo y permites que nuestros ojos vean esta grandísima bendición gracias Señor por estas personas estas familias que se han encontrado contigo hoy acá nosotros te rogamos que así como ellos han abierto su corazón tú Señor entres en su corazón para que se cumpla de aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye y abre yo entro a él entra a ellos entra a ellos entra a cada uno de ellos entra Señor espíritu vivificante por favor entra entra y resucita su espíritu Señor y que sus ojos se abran papito lindo por favor que se abran para que miren el reino invisible no lo que les dicen sino lo que tú les haces ver te ruego que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero y nunca 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 sean borrados nunca en el nombre de Jesús gracias Señor mientras los hermanos siguen ministrando a toda esta gente que ha venido al frente le pido a los servidores y servidoras que lleven del pan y del vino a toda la congregación muchas gracias y que lleven los elementos gracias Señor y mientras y cuando usted tenga los dos elementos se puede sentar mientras tanto acá están ministrándole la salvación gloriosa a toda esta gente que ha decidido entregarse hoy abrirle su corazón en un momento vamos a tomar vamos a comer del pan el pan de pobres Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido en todas las cosas está escrito de esa manera por la mano divina y yo lo creo con todo mi corazón en un momento cuando todos tengamos vamos a ministrar esta gran bendición mientras tanto cantemos al Señor oh gracias Señor porque tú eres mi Dios tú eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti porque tú porque tú eres mi Dios sí Señor tú eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda seré para ti para ti y porque tú eres mi Dios tú eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda sí Señor sí Señor te ofrezco todo lo que soy aquí estoy un sacrificio sí Señor yo quiero ser eres digno en jueces en jueces capítulo 6 y tú has devuelto la voz has dado has dado un libertador un principio libertador y hoy queremos encajar en ese principio sabemos Señor que tú eres de quien procede todas las cosas buenas toda buena dádiva toda buena dádiva procede de ti y esto queremos hoy Señor que aplastes el campamento de los madianitas y que permitas que todo tu pueblo pueda adorarte en libertad no en esclavitud de deudas nos acercamos a tu mesa sabiendo que son múltiples los beneficios de la misma pero hoy queremos suplicarte este beneficio también que venga sobre nosotros poderosamente en el nombre de Jesús en este pan perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que pecan contra nosotros comamos hoy en el nombre de Jesús para sellar ese pacto con la copa del nuevo pacto así en alto dale gracias al Señor gracias por el nuevo pacto en tu sangre bebamos todos en el nombre de Jesús mientras le das gracias a Dios seguimos cantando y recibe esta bendición recibe la en el nombre de Jesús recibe la cumple los principios bíblicos el que confía en el Señor nunca será avergonzado nunca una ofrenda de amor seria para ti vivir porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda de amor seré para ti porque tú porque tú eres mi Dios tú eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda seré para ti gloria a Dios señores de bendición